mis amigos hoy les traigo un tip de belleza sensacional buenísimo con solo tres productos lo primero que vamos a coger es una cucharadita bien llena de yogur sin sabor que no tenga sabores media cucharadita de bicarbonato y lo vamos a colocar junto en el mismo envase dos aspirinas en importar la marca bien molida aquí la tengo ya bien molida añadimos mezclamos bien y esto lo vamos a aplicar en nuestro rostro cuello y escote hasta que se seque cuando se seca forma como una capita la cual se pueden retirar primero y después echarle abundante agua y así quitamos todos los residuos que queden esta mascarilla le va a ayudar muchísimo a aquella persona que tienen problemas de acné o manchas y sobre todo para las arrugas recuerden una cucharadita de yogur bien llena media cucharadita de bicarbonato y 2 apirina molida y si es una persona que tiene un problema muy severo de acné de manchas y de arrugas pues esa persona debe usarlo por lo menos diario durante seis semanas de lo contrario se lo pueden aplicar una o dos veces por semana pero que este tip de belleza le sirva de mucho nos vemos en la próxima los invito a que se suscriban a mi canal que me den like y que me ayuden por favor compartiendo el vídeo pase un buen feliz resto del día